Ese tipo es un corrupto, porque ya yo tenía por diferentes vías las confesiones y las pruebas de lo que ese tipo hacía, con gente que él, directa o indirectamente, le pedía soborno. Ale, yo no lo voy a acusar ni lo voy a criticar, porque a veces la gente se entrega a la persona y confía mucho en la persona. Que debiera ser, el funcionario no debiera confiar en nadie, Jorge Luis, debiera confiar de todo el mundo. Porque la única manera que a ti un tipo no te hace una diablura, si tú no confías, pero si tú confías, no, mira ese tipo. Yo sí estaba consciente que el personaje es un corrupto. Porque cuatro gente diferente que no se conocen entre sí, es un axioma que no se equivoca. Uno que vive para el lado del hospital, uno que vive en Pimentel, otro que vive para allá y ellos no se conocen. Y te dicen, mira fulanito Juan Pérez, esto y esto, oye no puede haber falla, no puede haber falla. Además cuando te están presentando cosas así, con la prueba en la mano. Bueno, pues pasó el tiempo y el personaje que es funcionario de ese ayuntamiento fue profesor de las dos muchachas, de la novia mía y de la otra amiga. Y cuando toque el tema de ese personaje, ese es un hombre, digo, mira ese es un corrupto. Y ella igual que Alex, no more, ese tipo es serio, ese tipo es esto. Digo, te estoy diciendo que es un corrupto, te estoy diciendo que es un corrupto, pero son gente honorable aquí en esta sociedad. Es viernes, yo la veo que está hablando ella con su amiga por el teléfono porque están haciendo un diplomado. ¿De la carrera qué? Oye, la amiga de ella es profesora universitaria. Y los corruptos, porque es un corrupto que es fino. Él le mandó para un proyecto que ella, se va a ganar unos cuantos y le tiene paralizarse el proyecto. Él le mandó un tipo y le pidió para aprobárselo en ese ayuntamiento, 50 mil pesos. Y cuando ella lo llama, oye, Jorge Luis, porque estos tipos, estos tipos, ¿saben? Profesor, pero yo que fui su alumna y que soy su colega dando clases. No, tienen que buscar eso, lo que la persona te dijo. ¿Por qué? Pero lo dice en una forma, que si lo están grabando, eso no se vea como un soborno. ¿Tú me entiendes? Eso no se vea como un soborno, esto. En parábola. ¿Eh? En parábola. Oye, esa muchacha, y esa muchacha no le dio un ataque cardíaco de casualidad. Y después de que llamaba el tipo y no le cogía la llamada. En ese ayuntamiento, ese tipo que está desde los tiempos de Alex, y que Alex cuando yo le planteé eso me dijo, hermano, ese es lo más serio que hay. ¿Entendés bien? Y Alex respetaba tanto ese tipo, respeta tanto ese tipo, que habían unas personas que son seguidores de este programa, que querían algo del ayuntamiento y estaba en las manos de ese tipo. Y entonces, ese televidente que es muy colaborado, acude a mí. Oye, pero esto es injusto, este tipo tiene todo cerrado a banda, qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Y digo, pues vaya, oye lo que yo hice, vaya al programa mío, para que hablemos con Alex antes de entrar Alex al programa de él. Y ahí José Luis, el hombre mandó a su hijo, porque su hijo era el que dominaba el asunto. Y cuando yo le tiré un San Antonio a Alex cuando me saltó, dije, no, porque vamos a ver que ese tipo, digo, mire, coño, él es subalterno suyo, ¿cómo usted me va a decir que ese tipo, qué sé yo qué? Como queriendo decir, porque yo no concibo eso, que tú siendo el jefe de una institución, di que un subalterno te pone, porque yo lo he visto eso mucho, eso era imposible. En una administración donde usted, di que un subalterno te va a contradecir a ti. Desde que tú ves una cosa así, se jodió esa institución. Que di que un subalterno te pone, pero tú siendo el jefe, que tú le digas, mire, yo le voy a decir que me haga esto, o haga esto, y esto, y esto, y esto, y esto. No, no, y que no, pero que sea el subalterno esto. También es un truco, claro que sí, yo sé que sí. Sí, pero yo para que no hubiera escape a nada ni brecha. Yo le dije, mire, coño, usted es jefe, ¿cómo usted me viene a plantear eso? Para que no hubiera escape, ¿tú me entiendes? Entonces, yo solamente quiero decir lo siguiente. Mi querido José Luis, porque tú me metiste en ese tema, el tema del ayuntamiento y la situación que está en el ayuntamiento, actualmente, y la cuestión de la basura, yo aparte de ese personaje que está ahí, que es un corrupto, y que me lo demostró este caso de esta muchacha, he sabido de otro caso más, que si el alcalde de Siquio ONG de la Rosa se descuida, lo venden con tu ayuntamiento. Pero yo dije que yo, por razones, aunque hay gente que no, yo voy a dar un tiempo prudente, pero la verdad es que el ayuntamiento todavía no ha arrancado, no ha arrancado, y la ciudad se está convirtiendo en una pocilga de basura, yo no sé si el alcalde tiene que poner la cuenta clara con móvil soluciones, en la cuestión administrativa hay mucha lentitud, para hacerte cualquier cosita se toman cinco y seis días, y hay mucha lentitud, mucha lentitud, hay una especie de letargo, y si se descuidan, se lo come la basura, y se lo come la inercia, si se descuidan, y no se ha notado más, porque como se tenga un ambiente electoral, y esto de la pandemia, porque déjame decirte, en las administraciones, los comienzos son los que valen, siempre la gente empieza con nuevo brío, bueno, dice un refrán, que COVID no es barré, ¿verdad? Aunque le puede dañe, entonces, estoy viendo eso con preocupación, sumamente preocupado, lo del ayuntamiento de San Francisco de Bancorí, sumamente preocupado, pero sumamente preocupado, y ayer hablé con un personaje, que me dio unos datos, sobre casos, que el amigo Siquio NG de Las Rosas, y los que están ahí, deben de ir pensando, porque, bueno, pero yo voy a hablar, yo voy a dejar el caso al ayuntamiento, por un tiempito más, porque vamos a darle, nadie sabe si es que, hay una situación, ellos han hecho algunos alegatos, también, que, no lo han dado a la luz pública, pero después se sabrá, si es verdad, porque el otro dice que no es así, pero yo voy a dejar eso ahí, mientras tanto, yo voy a dejar eso ahí, mientras tanto, yo voy a dejar eso ahí, buena tarde, un placer, un placer, pero no quiero que me interpreten, es más, yo no quiero llamadas, sobre ayuntamiento, porque no quiero que después digan, no, 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 por eso quise hablar en parábola, sí, no, 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 prueba, esto a mí nadie me va a poner gancho, ni nada de eso, buena tarde, sí, buenas, un placer, sí, y mira, yo te estoy llamando, porque yo, yo tengo una inquietud, tú sabes que el gobierno, en la fase 1, él no pudo 3,500 pesos, para que pudiera montar en la casa, o sea, como una ayuda, sí, y ahora resulta que, donde yo trabajo, primeramente, cuando yo fui a cobrar, los patrones míos fueron al banco, y lo único que me salió, no fue 2,500 pesos, eso ahí yo lo entiendo, más o menos, porque yo creo que como estamos trabajando, está bien, pero ahora, cuando cobré ahora hoy, me descontaron los 2,500 pesos, entonces, yo quiero que tú me digas una cosa, si me descontaron 2,500 pesos de mi salario, de lo que yo cobré ahora, en la fase, y me van a volver a descontar ahora, cuando cobre de nuevo, entonces, ¿para qué yo estoy haciendo fila, y para que el gobierno me lo da, si me lo están quitando en la compañía? Oye, que este gobierno, es lo más pícaro, el más japonón que hay. que supuestamente, estipulaba, que tenían ellos que ayudarme a mí, y supuestamente, era una ayuda del gobierno, entonces, yo quiero saber, ¿qué cucara máscara es que hay ahí? Porque me están robando, ya tú lo dijiste, yo me siento que me están usando, ¿cuál de lo que me están robando el gobierno? Ya tú lo dijiste, ¿cuál de lo que el gobierno hace es así? Pero ahí tiene que haber una información, que está clara, ¿cuál? Es que el gobierno está dando una ayuda a la empresa, no a la persona. Sí, pero le paga a la persona, porque el gobierno habló, claro, mientras esté testado, le vamos a cubrir el 70% del salario, y la empresa le ponía el otro, pero el gobierno se lo daba, no di que para descontárselo después, no, es una estafa de gobierno, no para descontárselo después, ni que la empresa descontárselo, no, eso se...